Buenas tardes, hoy nos toca nuevamente volver a Chile y nos toca hablar con Nacho Silva, Ignacio Silva, jugador emblemático de los Cóndores, Cóndores XV, Cóndores Seven, alguien que ha dado muchas vueltas por el rugby, ha jugado en toda la región, con el Seven ha viajado por el mundo y también ha estado en Nueva Zelanda, así que la idea es un poco, como acostumbramos en estas charlas del rugby para los sentidos, descubrir quiénes son las personas que juegan al rugby en esta región. Nacho, buenísimo tenerte, muchísimas gracias por sumarte. Hola a todos, muchas gracias por la entrevista y nada, espero que acá cumplamos todas las expectativas. Bueno, tampoco es que hay tanta expectativa, pero vamos a arrancar contando primero quién es Nacho Silva, a ver quién sos. Bueno, partí ahí jugando a los 14 años, me llevó mi mejor amigo, el hermano era entrenador, y desde ahí toqué la cancha y me enamoré del deporte, desde ahí que no paro de jugar, de hacer amistades y representar a mi país, como lo decías tú, por el mundo, por la región de Argentina, con el Seven, con el Quince, rugby playa también estuve jugando un par de veces, y bueno, nada, eso, un poco como partí. Cuando tú dices que entré por primera vez en una cancha a los 14 años y me enamoré, ¿te acordás qué fue lo que sentiste? Porque es muy fuerte ir la primera vez y decir, no me voy nunca más y que hayan pasado, hoy tenés 31 años, si la matemática no me falla, pasaron 17 años de un momento que debe haber sido una cosa mágica. Sí, la verdad es que siempre estuve en el colegio jugando todos los deportes, voleibol, básquetbol, fútbol, me apasionaba mucho el fútbol, pero por mi envergadura física y mis ganas, como se dice acá de aperrado, me ponía siempre con los más grandes. Y me gustaba mucho el contacto con mis compañeros, siempre jugaba y era como el, entre comillas, el más agresivo, o sea, como jugaba con más intensidad. Y mi compañero me vio, me dijo, él ya había jugado un par de años, él no juega actualmente, me vio y me dijo, yo creo que tú eres jugador rugby. Fui y bueno, conocí ahora que son mis mejores amigos, fui y la verdad es que eso del contacto, del compañerismo, de la hermandad que genera el rugby, iba con todo lo que yo necesitaba de un deporte, así que ahí me empecé a agarrar el gusto a lo que es el rugby. Y la verdad es que me agarró muy fuerte, al final ya me tomaba solo la locomoción para llegar, porque al principio iba con mi amigo, pero después a él no le gustaba mucho, así que nada, empecé a ir solo. Después ya me empecé a ser mucho más parte del equipo, a formar lazos y ahí ya no me moví. Todo esto partió en el Start France. ¿Vos arrancaste a los 14 hasta los 14? ¿No sabías de la existencia del rugby? ¿Sabías que había un deporte? No, no tenía idea de lo que era el rugby. Nunca había escuchado ni había visto lo que era el rugby. Hoy eso cambió en Chile, hoy ya es un deporte mucho más visible, ya un chico puede llegar mucho antes si se quiere. Sí, claro. Es que en la tele están pasando mucho más rugby, en ESPN. La competencia que tiene Jaguare con el Super Rugby, todos los fines de semana puedes ver el rugby. Antes no era mucho eso de ver el rugby por la tele. De hecho, ya que hablamos de la niñez, creo que el otro día tuvieron una iniciativa muy muy buena desde Chile Rugby, que nos puedes contar vos, que entrenaron chicos de todas las regiones. Las regiones es como dividen ustedes políticamente el país. ¿Hicieron alguna práctica con alguno de los jugadores más reconocidos? Contanos. Sí, se reunió gente de Arica, Punta Arenas. O sea, niños, especialmente para niños. Y la idea era nosotros participar para que ellos estuvieran como un contacto con los grandes rugbyistas de Chile. Entonces generar un poco de lazo con los niños y que vean que nosotros también estamos entusiasmados de que el rugby crezca y que ellos se sientan parte de todo esto. Que son parte fundamental de todo el crecimiento. ¿Quién fue el primer cóndor que conociste vos en tu juventud? ¿Que te acuerdas? Bueno, mi entrenador que era ex seleccionado. ¿A quién? Sebastián Sulzer. Y, bueno, mi primer proceso tuve con el, o sea, el proceso de Zen tuve con el Longa y ahí me voy a meter más en el mundo del rugby. ¿Tu familia no venía al rugby? ¿No fuiste a un colegio de rugby? ¿Tu familia te apoyó? ¿Dijo este está loco? ¿Cómo se golpea? ¿Cómo fue ese proceso? Porque para los que no tienen un background de rugby puede llegar a asustar. Sí, la verdad es que mis papás desconocían el deporte. No lo habían visto nunca y no sabían cómo se jugaban, no entendían la dinámica. Mis papás siempre me apoyaron en todo lo que es deporte. Siempre me apoyaban, me iban a dejar, me iban a buscar. Si necesitaban nutrición, íbamos nutricionistas. La verdad es que en ese aspecto es fundamental el apoyo de los padres, siempre estar atrás. Bueno, hasta el día de hoy son como mi mayor auspiciador, por así decirlo. y claro no, al principio mi mamá era casi que un, era como, no sé, ir a la cancha era como su, o sea, no lo podía creer como me pegaba, era como un castigo. Tal cual, gritaban estas toletoles que me decían que se tiraban todo arriba tuyo, que iba a salir lesionado y nada, después se le fue pasando. Pues antes de tener el juego. Claro, claro, lo fue entendiendo y todo eso. Bueno, mi papá se reía nomás, denle al muchacho que harta falta le hace. Pero no, mi papá es de automóviles, mi mamá le gustan los caballos, así que no, 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 no había por dónde que Raikvi fuera de la familia. ¿Y qué tan importante es en un deporte así de conjunto? Vos hablaste de los lazos que enseguida armaste, que fue lo que te atrajo, pero el apoyo también de los padres, el apoyo hasta presencial, ¿no? Creo que, creo que aporta muchísimo. Sí, o sea, bastante. Desde chico que yo jugaba mucho fútbol, era defensa, y siempre estaba mi papá llevándome los partidos del colegio, bien temprano, 8 de la mañana, y empiezan los festivales de fútbol. Y bueno, con el Raikvi pasó lo mismo. Siempre me iban a ver, siempre apoyando ahí de la galería. Y eso, si tuvieras que darle un consejo al padre de un chico que juega a Raikvi, que tal vez no lo tiene como prioritario, hay que acompañarlo. Claro, claro, sí, apoyar. Bueno, la verdad, no sé si es bueno o malo, pero mis papás no sabían, no entendían lo que era el Raikvi, entonces tampoco eran como mis entrenadores fuera de la cancha. Yo creo que eso, igual, entre comillas, es bueno, porque así no, el papá no, o sea, mis papás no me metían presión en juega mejor, taclea más, da pase acá, da pase allá. Yo creo que eso tienen que entender los papás que son racbistas, que han jugado a rugby, y creo que hay un periodo cuando es chico que solo se disfruta, y se disfruta con los amigos, y ese es el rugby de menores. Después ya cuando uno empieza el alto rendimiento, yo creo que ahí empezar a exigirle a tu hijo y todo eso, pero al principio, cuando están partiendo, la idea es que lo pase bien y que disfrute. Igual ya en el alto rendimiento hay pronto análisis que te van a retar otros, por lo que hagas bien o... No, sí, claro, presión vas a tener. Contame, ¿cuándo un jugador se empieza a dar cuenta que es distinto, que tiene esa posibilidad de dar un escalón más, y qué tiene que hacer para poder subir ese escalón? Vos, tu primera convocatoria que fue menor de 20 o fue anterior? Menor el de 20. El del Mundial y el del Trophy en Santiago. Claro, sí. No, no, perdón, fue a uno antes. Fuiste a Irlanda con el menú 19. Claro, ese fue mi primer proceso. Bueno, me llamaron a la selección y... Igual el paso anterior, o sea, es un proceso en el que el jugador empieza a ver que es diferente, en el que con esfuerzo... O sea, se puede llegar en juvenil con talento, pero en algún momento el talento ese requiere de esfuerzo. ¿Cuándo es que uno se da cuenta de esa necesidad que hay que sumar? Claro. Bueno, yo, como te decía, yo me di cuenta en el primer proceso cuando ya me estaba jugando un puesto y mi competencia físicamente estaba mucho mejor, ya era igual uno o dos años más grande. Ya tenían experiencia de mundial y de procesos anteriores. Y ahí di un switch que necesitaba la preparación silenciosa, que es entrenarse en la casa, cuidarse, alimentarse bien, dormir, perder algunas veces cumpleaños de amigos para poder rendir al otro día. Y ahí le empecé a agarrar ese gustito a un poco al alto rendimiento, a dejar el hobby, el pasarlo bien, por esto, el profesionalismo, entre comillas, porque acá en Chile todavía no... O sea, tenemos un equipo profesional, pero todavía no se puede vivir de eso. Y se disfruta igual todo ese proceso de, si querés, abandonar un poco los amigos que tienen un compromiso limitado a meterse... Porque es un tema casi más mental que físico. Porque todos podemos ir gimnasio, todos pueden salir a trotar, todos pueden hacer todo, pero está el que lo quiere hacer y que no lo quiere hacer. Sí, bueno, es difícil al principio, pero a mí siempre me gustó porque me gusta ponerme desafíos, metas y que me cuesten las cosas, que no me las regalen. Y aparte, por amor al rugby, jugar en mi club, en mi selección, en la selección y no de reserva, que a nadie le gusta eso. La verdad es que me puse mentalmente muy fuerte y pude lograr el objetivo de meterme ahí, siempre titulares, siempre estar viajando y representando de la mejor manera a mi país. Sí, alguna vez creo que lo hablamos, de aquel torneo juvenil de Trophy que se jugó en Santiago, que debe haber sido la primera vez que jugaste con Chile internacionalmente en casa. Que ustedes pierden una final contra Uruguay y esa fue la base del Uruguay que terminó yendo a los últimos dos mundiales. ¿Ustedes no hubieran estado listos para pegar ese salto que dio Uruguay? O sea, la pelota cayó de un lado y eso empujó un crecimiento que ustedes tardaron en desarrollar. Bueno, yo creo que eso fue y bueno, la historia dice que Uruguay siempre nos ha ganado en todos los sudamericanos y siempre está un pasito más adelante que nosotros. Ellos han ido ya a tres mundiales y nosotros todavía no vamos a ni uno. Pero yo creo que sí, porque al que pasaba esa final ya podía jugar un mundial A con ese sistema que nosotros no conocemos y que mucha gente de Chile no conoce. Nosotros con el CEN lo hemos vivido en Hong Kong, hemos visto los staff que tienen para trabajar los equipos más potentes, analistas, nutricionistas, los entrenadores y hay un montón de gente detrás de los equipos para poder llegar a los mejores resultados. Y yo creo que sí, hubiese sido un paso muy importante si hubiésemos ganado esa final, si hubiésemos podido ir a jugar un mundial A y haber conocido lo que es en verdad la primera categoría del rugby. Es decir, jugar contra Inglaterra, contra Inglaterra, contra Inglaterra, contra ellos y verlos cómo trabajan afuera de la cancha, que es súper importante, porque uno siempre ve los partidos y ve la cancha, cómo están entrenados, cómo juegan, cómo dan pases. Pero atrás de todo lo que viene atrás es fundamental. Lo vivimos ahora un poco con Pablo y creo que nos ha inculcado bastante eso del staff, de la gente, del esfuerzo extra que tenemos que hacer cuando llegamos a entrenar. No es llegar y entrenar, es primero calentar, hacer destreza, algo que nos falta, algo que no, y ha cambiado mucho la mentalidad de todo. ¿Te hubiera gustado que el proceso este que está liderando Pablo Lemoyne te hubiera tocado a los 24? Sí, o sea, yo creo que le hubiese hecho un cambio drástico al rugby. Igual con el Seven, el longa está full metido de hace tiempo y también, también vivíamos muy profesional el proceso. Llegamos a tener buenos resultados, pero yo creo que a él le faltaba un staff, a él y dos colaboradores que tenía, que era el médico y un manager. Y con eso él tenía que jugar todas las cartas de todo. Y sin GPS y un sinfín de cosas que ahora hace mucho más fácil el trabajo y poder ver el rendimiento de tus jugadores. Contame de tu paso por Nueva Zelanda. Contame cómo fue que surgió la posibilidad de ir, dónde jugaste, qué viviste, cómo se vivía. Bueno, yo me fui dos veces a Nueva Zelanda. Me fui a una academia, Insane Running. Ahí estuve cuatro meses entrenando y jugando. ¿Dónde quedaba? ¿Dónde quedaba? ¿Dónde quedaba? ¿Ah? ¿Dónde quedaba? En Manman Ganuy. Era vivir como un profesional, pero la pagabas tú, en la academia tenías que pagarla tú. Y nada, ellos te dan alimentación, pautas nutricionales, gimnasio, un personal trainer. Ellos te ponían en un club para que tú puedas jugar allá. Estuvo bastante bueno. Y quedé con el bichito de volver. ¿Qué edad tenías? ¿Qué año fue? Ese fue el 2012. Tenía entre 22 y 23 años. ¿Aprovechaste la playa ahí en Manman Ganuy? Sí, totalmente. Sí, igual está bastante helado en Nueva Zelanda, pero bueno, ellos aman la playa. Están todo el rato tirándose y hagan menos dos grados, igual nomás están adentro de la playa. Y nada, viví la cultura del rag de allá, que es como una religión, podríamos decir. Disculpame, ¿en ese momento los O'Black Sevens ya tenían como base de operaciones en Manman Ganuy o no? No, desconozco. Porque ahora tienen su base de operaciones en Manman Ganuy y tal vez en esa época todavía no tenían un lugar fijo. No, la verdad es que no sabría decirlo. Los hubieras cruzado, tampoco tan grande. Y bueno, entonces te quedaste con las ganas y buscaste volver. Claro, claro. Y ahí... Disculpame, porque también hay un montón de esas academias dando vueltas y ahí hasta mi hijo me ha consultado, quiere ir a hacer una de estas experiencias. ¿Valen la pena? ¿Son buenas inversiones? ¿O hay otras formas de mejorar sin tener que pagar un monto? No importa la cantidad, pero sin que sea así tan profesional. Sí, claro. O sea, igual es difícil mandar a tu hijo, a un niño, así a la vida, anda a buscar un... O sea, no a la vida, pero anda, este es el club y durante el día él no sabe muy bien qué hacer porque no pueden trabajar, porque no tienen la edad. O quizá un estudio, pero él se va a mover por Nueva Zelanda o por donde vaya solo. Yo creo que lo que hacen un poco estas academias es tenerte programas y un poco más controlados y hacerse un poco más responsables de cada uno. Y teniendo... Ahí tienes gimnasio, pautas nutricionales, analista de video. Yo creo que es un staff grande de colaboradores que te ayudan a ir surgiendo día a día. Teníamos reuniones todos los lunes a ver qué hiciste bien en el partido, qué hiciste mal. Yo creo que eso no te lo da, así que te vas nomás. ¿Y eso, por ejemplo, que había gente de distintos países? ¿Cómo era? Sí, de todos los países. Yo estaba con dos ingleses, un irlandés, y adentro de la academia había nartos... Incluso había nartos nuevazelandeses de otras regiones que querían a ir a esta experiencia y subafricanos también que también van de repente a ver la cultura y lo que significa. Y te dan también una rutina de un rugbyista, o sea, que es levantarse, tomar un buen desayuno, te pasan a buscar, a entrenar, vamos a la ganchas, hacemos skills, después íbamos al gimnasio, o sea, después era un break con una colación con los compañeros, con partidas. Después íbamos al gimnasio, y del gimnasio hacíamos un poco rugby después del gimnasio, y ese era el día a día. ¿Hay forma de cuantificar cuánto mejor volviste como jugador? Es que acá, en Chile el rugby, ahora, puede ser que haya evolucionado, pero en ese tiempo era muy fácil destacar, o sea, te entrenabas un poco más del resto y ya sobresalías. Entonces, personalmente, sí, o sea, yo a los 14 años igual es tarde entrar al rugby, entonces, todo ese proceso de agarrar la pelotita, del gesto técnico, de cosas que cuando aprendes cuando es chico, yo creo que eso lo fui mejorando, y aparte me interesó mucho más lo que es el rugby, y aprendí detallitos que en verdad no tenía, y yo creo que sí, sí, me sirvió bastante, o sea, internacionalmente, poder tener un roce tan importante como es Nueva Zelanda. Contame entonces la segunda visita, que ya fue a Christchurch. Sí, bueno, volvimos, y volví para el torneo del verano, el CED, y a esta academia yo me fui por el longa, por el mundo. Él me dio el dato, me dijo que estaba a esta academia y todo, y bueno, le dije que quería volver, que estaba súper interesado y todo, y ahí aparece Scott Robertson, el entrenador de Brasil en ese tiempo. Había estado justo en Chile, en el sudamericano. Claro, estuvo en Chile, y estuvo en Punta del Este, ahí se conoció el mundo con Scott, ahí en Punta del Este, en un torneo que tuvimos, y le preguntó de qué parte era de Nueva Zelanda, justo era de Christchurch. De hecho, disculpa la anécdota, Scott Robertson es de Mon Manganui. Ah, claro, y si jugó, incluso jugó en los que hace el mismo club, si no me equivoco, que jugaba yo en Grifton. Pero bueno, entonces a través del longa... Claro, nos hace esta conexión con Scott, Scott llega a Nueva Zelanda, habla con el club todo, habla con el presidente, que venían cuatro chilenos, que venían a la experiencia, y ahí ellos nos consiguen casa, para vivir los cuatro. ¿Vieron quién? ¿Pibes? Pablo Metuase, vos, ¿y quién más? Y Francisco González. Y bueno, llegamos allá, nos bajamos del avión, y jugamos al tiro el primer partido. Bajando del avión, y nada, nos fuimos con una visa de trabajo, entonces la idea era trabajar y entrenar, o sea, y jugar. Y ahí nos consiguimos, nos consiguieron trabajo, ¿cómo se llama?, nos consiguieron trabajo, la casa, nos pagaban el internet, y nada, vivíamos allá, el día a día, el rugby, el trabajo. ¿Y siguieron teniendo contacto con Scott? Scott Robertson, el entrenador multicampeón de los Crusaders. Sí, bueno, la verdad es que allá, Scott, nosotros llegamos, y todavía no era entrenador de Crusaders, estaba ahí en la menor y todo, pero todos lo conocían, era como un rockstar de Christchurch. Y bueno, la verdad es que si nos vemos, nos vamos a saludar, porque él nos conoce y todo, pero sí, se perdió totalmente el contacto, y yo creo que el longa habla más con él que nosotros. Perfecto. ¿Y ahí ese qué año fue? Esto fue el 2014. Está bien, o sea que todo ese siguiente tiempo... 2014, por ahí. Sí. Volviste y ya te dedicaste al 7 y al 15, con la misma intensidad. ¿Cómo es esa cosa? Jugué todo el año 15 en Christchurch, y después nos llamaron a, para probar a Canterbury Cedens, y ahí estuvimos entrenando con ellos, hicimos la preparación, y nada, estuvimos ahí jugando un poco de Cedens, para volver al verano y jugar los torneos. Y ahí Pablo Metoase fue el único que quedó en el equipo titular. Después a tu regreso ya es enfocarse de vuelta en el 7 y en el 15. Entonces te preguntaba si... ¿Cómo es la convivencia? Hoy ya casi es imposible, pero en esa época todavía se podía jugar en los dos seleccionados. Ah, claro, ahora no he entendido la pregunta. Sí, no, en esa época, o sea, en esa época la hacía, era joven, ya, del C en el 15. Igual, mi pega en el C es un poco parecía al 15, que ir para adelante, juntar marcas, qué sé yo, no era de los rápidos que se estaba escabullendo por todos lados. Y en el 15 hacía un poco lo mismo, o sea, ir para adelante, generar off-load, pesca, un poco pega de la tercera línea. Lo único que me costaba mucho era los cambios de peso. O sea, para el 15 tenía que estar más pesado y para el 7 ya más ligero. Y ahí se hacía un poco más complicado todo. ¿Qué más divertido? ¿Hay algo que sea más divertido de uno u otro? Bueno, la escasa competitividad del 15 es los fome, porque no tenemos partidos nunca. Y en el 7 estábamos todo el rato viajando y jugando. Entonces, es mucho más entretenido estar jugando que estar acá entrenando para prepararse a un partido de quizás cuando. Pero no, me gusta más el 15, me gusta más el 15. Yo soy de golpe, de contacto, de pesca. Así que 100% el 15. ¿Cuál te contaron a los All Blacks cuando le ganaron en Seven? Sí, en Silicon Valley. Contanos cómo fue. Increíble la sensación de haber podido ganarle a los All Blacks. El partido muy apretado, llovía como nunca antes. Y nada, sale este drive del Pipe y ahí se armó la locura por defender, por ganar el partido y nada, demasiado como entretenido. Porque igual jugar con lluvia, todo respalándose, todo entretenido en el rugby. Estar ahí mojándose de verdad, mojando la camiseta. Y más encima que se dio el resultado para nosotros, doble felicidad y nada, una experiencia única, la verdad, que ahí uno siente el fruto de tanto sacrificio. ¿Y al año siguiente o a los meses después se le gana a Argentina en Punta del Este también? Argentina con su mejor equipo. También, también lloviendo la final. ¿Ese ya jugaste? Sí, también. Yo contra Raquel voy a recuperar la última pelota con Alfonso Escobar. ¿Hay algún triunfo que esté por arriba del otro? La verdad es que un poco... No, son distintos. La verdad es que contra Argentina teníamos el partido perdido. Ya está a punto de cumplirse el tiempo. Habíamos perdido la pelota y solo tenían que sacarla para afuera. Y ese último empuje que le metimos dio el resultado final, que fue la victoria. Ahí fue mucho más de satisfacción, de un golpe anímico tremendo para volver al otro torneo, al de Viña, que también salimos campeones. Sí, era totalmente distinto. Uno fue más satisfactorio y el otro fue más grato, más del sacrificio, del resultado del sacrificio. Yo creo que eso fue más haberle ganado a Nueva Zelanda, a una estructura tan potente. ¿Vos terminás de jugar el Mundial de Seven y empezás a dedicarte al 15 solamente? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, empezó esto del equipo Cegna, del equipo profesional. Entonces ahí ya me querían 100% al... Estamos mal con las fechas. Pues el Mundial de Seven fue 18. Y vos dejás... Ahora te vuelvo a preguntar, esta parte la borramos, pero... Vale. Pues el Mundial de Seven fue el San Francisco 18. Y Cegna fue recién el año pasado. Nos falta un año y medio. ¿Vos dejás de jugar el Seven después del Mundial? No, no, después de Hong Kong. Ah, está bien. Entonces, jugaste un año más, un año y medio más. ¿Y cuándo pasas a hacer el cambio de dejar el Seven a dedicarte al 15, 100%? El año pasado empezamos con ese... Después de la clasificatoria Hong Kong, que perdimos la semifinal contra Hong Kong. Ahí ya se dividieron los grupos. Querían hacer un Seven más constructivo para generar jugadores para el 15 y sangre nueva. O sea, muchachos más jóvenes, con más destreza, más agilidad. Entonces, ahí hubo un cambio. Contanos el desembarco de Pablo Lemoyne, que es un poco un punto de quiebre en el rugby chileno. El Seven era el que levantaba la bandera bien alta. Y ahora empezaron como a reenfocarse, si se quiere, en el... En el 15. Sí, bueno, Pablo no vino a desarmar nada. No fue su intención. La verdad es que con Pablo se habló que teníamos que apostar todo en Hong Kong, para ver si podíamos clasificar y seguir dándole énfasis al Seven. Y no se concluyó el objetivo y empezamos con la preparación de lo que fue el 15 el año pasado. Con todos los jugadores 100% más dedicados al 15, porque de repente era más Seven, porque tenía mayor competencia que el mismo 15, que tenía dos, tres partidos durante todo el año. Entonces, como la preparación es distinta del 15 con la preparación del Seven, se le dio prioridad al 15 para empezar a buscar fruto ahí en el 15. Y en el 15 se vino la Superdía Americana de Rugby, fuiste miembro formador, fuiste de los primeros que firmaron para Cegnam en equipo chileno. Soy el primer Cegnam de Chile. ¿Sos el uno? Soy el uno. ¿Y eso te llena de orgullo? Sí, la verdad es que demasiado orgullo y responsabilidad. Creo que este equipo profesional puede dar un gran salto a los menores, a la gente que le gusta el rugby y vive acá en Chile y no tiene posibilidades de irse o jugar en una liga importante. Entonces, yo creo que esta liga profesional puede hacer un poco más ambiciosa esas ganas de llegar a ser un buen rugbyista y estar ahí en la competencia. Más allá de lo que nos afectó a todos, la pandemia del COVID-19, ustedes estaban en un camino ascendente que era claro. Llevaron mucha gente al Estadio Nacional para el primer partido en casa. Venían de ganarle a Olimpia en Montevideo. Nada, qué frustración. A Peñarol. A Peñarol, perdón, me van a matar. A Peñarol, arrancaron ganándole a Peñarol en Uruguay. Llevaron mucha gente y jugaron muy competitivos contra Seibos en Santiago. Ese camino ascendente que tenían, ¿cuánto duele haberlo tenido que frenar? Al principio fue una película. Yo pensé que iba a ser un par de semanas, que sí iba a parar y después íbamos a volver, ya todo normal. Pero cuando ya dieron oficialmente que se cancelaba el torneo, la verdad es que fue un bajón para todos. Nos pudimos sacar una espinita ahí con Peñarol, que fue un poco de toda la preparación. El año pasado estuvimos preparándonos todo el año para jugar contra España y Portugal. Perdón, Rumanía, España y Portugal. Y no pudimos ganar ni uno. Con España estuvimos ahí. Que, entre comillas, el partido contra Rumanía fue como de preparación. Porque no veníamos de jugar ni un partido. Y a tirarnos un partido internacional. Fue súper... Quedamos con gusto poco. Después nos tocó esto de Portugal. Perdiendo último minuto. Nos interceptaron una pelota. Y quedamos abajo. Y le ganamos a Peñarol allá. Que nos sacamos esa espina. Quedamos contentos. El equipo iba con un envión anímico tremendo. Juntando gente en el estadio nacional. Nunca antes visto la cantidad de gente que llegó. Y, bueno, con la cancelación del torneo. Nadie lo podía creer. Mucha tristeza. Despedir más encima a los jugadores internacionales. Que ya estábamos haciendo unos lazos de hermandad tremendo. Fue súper duro. Fue súper duro. Y canalizarlo y todo. La verdad es que fue triste. Fue depresivo. Estuvo muy... Estuvo muy... Genio ese duelo. O igual ya están de vuelta entrenando. Contanos en qué etapa del proceso están. Sí, ya estamos de vuelta entrenando. En la fase ya 4, 5 por ahí. Que es donde ya podemos dar pases, tener contacto con los escudos y mezclarlo un poco entre nosotros. Así que... Pero tomando también las medidas de sanitizar todo. La mascarilla cuando nos estamos moviendo por los alrededores. El contacto con los entrenadores también con mascarilla. La distancia. Pero sí, ya estamos entrenando. Te podría decir que casi normal. Y eso levanta la vida. Acá yo estoy en Argentina y hay distintas realidades en distintos lugares. De nosotros y yo recién esta semana empezaron algunos clubes. Pero la primera de las etapas estamos como muy lejos. ¿Cuánto te llena el alma poder volver a... Por lo menos a verte con tus amigos? Aunque no le hubieras podido pasar la pelota durante cuatro semanas. No, feliz. Igual uno siempre encuentra poco todo. Uno ya quiere estar jugando torneos. Quiere viajar. Quiere estar jugando partidos. Y cuando estuve encerrado en la cuarentena. Lo único que pedía era por favor mover la pelota con mis compañeros. Verlos, compartir. Y ahora que estoy con ellos. Quiero más y más y más y más. Pero no, claro. O sea, llegar y poder verlos. Comunicarte. Comunicarte a la cara. Así, no por una pantalla. Sí, llena de alegría. Y el equipo está súper motivado. Yo creo que hay que seguir con la convicción de lo que veníamos con CERNAM. Así que los muchachos están súper contentos de poder volver y poder dar un paso. Sudamérica Revista está trabajando en la posibilidad de poder tener un sudamericano. Y que se pueda llevar adelante. Y por lo menos que haya algún tipo de actividad este año. Así que sigan trabajando. Que si todo sale bien, algún tipo de actividad van a tener. Bueno, en eso estamos. Así que... Nada, estamos entrenando. Así que nada. Falta irnos a Uruguay para concretarlo. Buenísimo. Ojalá que eso pase pronto. Y ojalá que este año perdido te haré un par de años más a tu carrera. Sí, claro. Yo creo que recuperé un año de vida con esto. Descansar articulaciones, rodillas, tobillos. Ya no tengo lesión. Por eso, eso, si algo bueno tuvo, es que estás más entero. Sí, 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 totalmente. Entonces, para terminar, ¿cuántos años más de la Chocirua tenemos? Depende. Si me tiro de hooker, ya puedo estar a los 37 ya. ¿Es una posibilidad? No, no, no. No, ni siquiera se ha hablado. Estoy ahí jugando nomás. Son tallas, son comentarios al aire. Entonces, Pablo lo escucha. A ver si Pablo dice, epa, no lo había pensado. Ojalá. La verdad es que todavía no lo he pensado. Yo creo que unos cuatro años más, tres años más. Vamos a seguir ahí la carrera de los raclistas más reconocidos. No sé, Barker duró hasta los 37. ¿Cuándo es tercera? Y ahora, con tanta experiencia sumada, con tanto camino recorrido, con tanta experiencia, ¿tenés pensado qué hacer el día que dejes de jugar? ¿Vas a entrenar? ¿Vas a ser padre de jugador o jugadora? ¿Lo pensaste? Sí, quiero, bueno, traspasarle todo lo que sea a una categoría de menores. Ya sea en la selección o en el club que esté jugando. Y, claro, también quiero tener a mi niño adentro del rugby, que creo que es un deporte que te da muchas lecciones en la vida, te deja muy bien parado para enfrentarla. Así que sí o sí va a jugar rugby, a ser rugbyista. Y, nada, tratar de también tener algún negocio por ahí a la vía. Nacho Silva, referente inequívoco del rugby chileno, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que siempre un placer. Muchísimas gracias. También un placer poder conversar, sentarse un rato a hablar de rugby, así que feliz. Muchas gracias.